En la responsabilidad civil de los posttrabajos hay muchísimas compañías, no digo el 98%, pero sí un 80%, donde excluyen lo que es la parte donde yo trabajo. Nosotros en este caso, con la póliza que nosotros estamos ofreciendo a los concesionarios, a base de hablar con unos ciento y pico empresarios a pie de calle, para ver cuáles eran sus necesidades reales, lo que se hizo fue no darle cobertura en la básica a lo que son los rodamientos en caso de una avería. Es decir, yo salgo del taller y esos rodamientos quedan mal atacaos. Y voy por la autopista y revienta toda la caja de cambios. Nosotros cubriríamos toda la caja de cambios menos los rodamientos, porque es la factura que iba a pagar el cliente, que era lo que tenía mal. No es menos cierto que ahora hemos evolucionado todavía más y también le damos cobertura a los propios rodamientos si queremos. ¿Qué hacen las compañías de seguros? Normalmente, las compañías de seguros no te dan cobertura donde tú has estado, digamos, trabajando. Es decir, la caja de cambios reventó y no te pagan nada. Pero si a consecuencia de la caja de cambios se funde el motor, pues el motor sí estaría cubierto, pero no la caja de cambios. Las demás compañías no le dan cobertura. ¿Por qué? Porque consideran que todo eso es una unidad de motor. Entonces no tendría cobertura. Ni los pistones, ni el cigüeñal, ni los segmentos, ni las camisas, no tendría cobertura de nada. ¿Y no me cubre esto? Pues no. ¡Jo! Pues vaya porquería de póliza. No, vaya porquería de compañía. No, no es la compañía. Somos quizá también nosotros culpables de no haberle dicho o saberle explicado al del taller o al del concesionario. Oiga, mira, esto no te lo cubre. No tienes cobertura, que lo sepas. Pasa que los talleres también a veces dicen, es que yo lo que quiero es precio. Entonces, claro, el precio se abarata así. Si tú dejas de tener una sinistralidad con mucha frecuencia, no la tienes porque no lo cubres, pues automáticamente puedes bajar el precio. Es normal. Se puede encontrar información en la página web de Tempu o bien en la página web en www.tempu.es o en el nos llaman y sin problema al 986 26 14 26 o un correo electrónico info arroba tempu.es y nosotros le damos todas las explicaciones que hay. Es más, también le analizamos las pólizas que puedan tener el día. ¡Gracias!